¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa, o bueno, bienvenidos al canal si este es el primer video que están viendo. Este video es un video festivo. En el video pasado, o sea, ayer les dije a ver si mañana, o sea, hoy, el 27 de junio, no les subo el video en lugar de subírselo el viernes, y aquí justito hoy, el día de hoy, el 27 de junio, mi mamá cumple años, así que ¡Felicidades! Y pues, esta semana, pues, se la dedico a ella, o sea, a los videitos, digamos así, y dije como que, ¿de qué hablar? ¿De qué hablar en este video? Y pues dije, ¿qué mejor que hablar sobre una de las personas que ella más quiere, adora, ama en este mundo, que es su nieta? Y entonces voy a hablarles sobre mi experiencia de primaria. Bueno, primero de primaria. Hace más o menos un año les subí el video de, platicándoles mi experiencia, las diferencias que yo, pues, he notado, digamos así, en cuanto al preescolar en México y en Lituania, tanto como, digamos, sí, mis vivencias, mis experiencias, tanto cosas como, pues, que me han contado sobre cómo es la cosa, digamos, que en Lituania. Y pues, les dije, pues, igual dentro de un año o dos o lo que sea, si sigo grabando videos, les hago como si fuera una segunda parte, les comparto mi experiencia de primaria. Y dije, bueno, sí, ya. Estamos en Lituania ya, básicamente, mañana, creo que es el último día de clases. Y, pues, en México todavía, pues, seguirán con clases, pero en julio ya terminan. Así que es un buen momento para hablar de esto, para compartirles mis, pues, sí, todo esto y, bueno, algunas cuestiones que me han comentado. Pues, entonces, si les interesa todo esto, quédense ver este video. Y, bueno, prepárense primero que nada un cafecito, un tecito, un vaso de leche, fruta, galletas, pastel, lo que ustedes quieran. O, bueno, si están viendo este video durante su, este, comida, o sea, hora de la comida o cena, pues, cenan conmigo, obviamente, o coman conmigo, porque no creo que este video sea, ahora sí que de 10 o 15 minutos de largo, ya lo veremos. Tengo bastantes puntos anotados, 12 para ser exactos. Y, aunque bien es cierto que cuando se habla de Lituania es tal vez más fácil hablar como, como en general, por así decirlo, de, sobre las escuelas. Habrá diferencias de repente entre una escuela tal vez de una ciudad grande y una escuela de una ciudad pequeña o en un pueblo o entre ciudades de repente, entre escuelas, obviamente, hay diferencias, pero hay más, más cosas yo creo que son como más en común, digamos así. Y en México, México es enorme, México es como la mitad de Europa, yo creo, este es lo que abarca. Entonces, es un poquito más difícil, es más como, digamos que mi experiencia propia de la escuela de mi hija y, pues, cositas que he observado tal vez y cosas que me han comentado los propios mexicanos. Así que si sus experiencias, si ustedes son mexicanos, son diferentes, no me vayan a atacar. Simplemente les comparto, este, cosas que yo he vivido y cosas que me han contado o me han confirmado mis dudas, por así decirlo, ¿no? Y bueno, entonces vamos a empezar por el primer año, por el primer punto que yo también estuve preguntando a una que otra persona que pues conozca en Lituania y pues tiene hijos, obviamente. Este, y pues en Lituania no se andan pidiendo, al menos en el primer año, hablo del primer año, si el próximo año sigo haciendo videos y decido hacer este video, pues ya les hago y otro video les cuento sobre el segundo año de primaria. Pero, este, no andan pidiendo tantas cositas como durante el año de que, como yo digo, cada día otra cosa, ¿no? O cada semana otra cosa, al menos en la escuela de mi hija, ¿no? Que para mañana tapitas, que para mañana botéis, que para mañana cartón, que para mañana no sé qué. Y dices, esperen, bueno, no sé, a lo mejor ustedes mexicanos, porque me han dicho que siempre ha sido así, o sea, siempre que uno recuerde, ¿no? O sea, los mexicanos recuerden. Pero es muy normal estar pidiendo cosas así, o sea, aparte de que te mandan una lista al inicio del año, digamos así, o antes de que empiece el año, de que libros o lápices o cuadernos, pero todavía durante el año te piden cositas, lo que no es tan común en Lituania, según lo tengo entendido. En mis tiempos no era tan común, realmente yo no estuve pidiéndole a mi mamá, al menos que yo recuerde, cada día, cada tercer día o segundo día, algo, alguna cosa. Y aquí, pues, me dicen que es muy normal, o sea, que tienes que tener básicamente todo un almacén lleno de cosas, de cajas, tapitas, como digo, botellas, o lo que se le ocurra al maestro, digamos así, o a la maestra, algún maestro o maestra. Entonces, este, se me hace un poquito, pues, tedioso de alguna manera, porque dices, oye, pues no tengo como espacio para estar guardando tantísimas cosas, y para mí que es una nueva experiencia, yo incluso, pues, no sé como qué pueden llegar a necesitar, ¿no? Digamos así. Entonces, sí, durante la, o sea, el transcurso del año empecé a guardar cositas, digamos así, este, cosas que nunca había guardado, o cosas que pensaba tal vez tirar porque ya no las necesitaba, y de repente dije, no, pues hay que guardarlas, porque a lo mejor mañana o pasado mañana o la próxima semana me la piden, ¿no? Entonces, yo estuve preguntando, y en Lituania, pues, de repente te pueden pedir algo, pero no están seguido al menos, y no cositas así, son chiquitas las cosas a lo mejor, pero si me piden para mañana, no sé, tres tapas de botella, ¿de dónde las saco? Yo no tengo tres tapas, ni cinco, ni ocho guardadas, ¿no? O rollos de cartón, o sea, de papel de baño, piden para mañana dos. Oigan, yo no acabo un rollo de papel en, este, o dos rollo de papel en un día, ni modo que vaya con mis vecinos a pedirles, o sea, preguntarles, oigan, ¿tienen por ahí, no? Entonces, este, son cosas a lo mejor muy normales para los mexicanos, pero no tan normales para mí, este, ya luego con el paso del tiempo se han ido como mejorando, digamos así, algunos maestros en algunos aspectos y piden cosas con un poquito más de tiempo, no siempre para mañana, pero sí, es como muy extraño esto, este, que aparte de la lista que te mandan, creo que lo mencioné el año pasado, te anden pidiendo más cosas durante el año. Bueno, primero, perdonen, aquí tiene mi esposo sus papeles, así que, bueno, aquí no los quiero mover por si, bueno, a alguien le molestan, que a mí siempre se me hacen muy raros esos, como, comentarios de los creadores, de que perdonen que esto, que lo otro, bueno, pues, uno vive donde vive, tiene cosas y todo eso, ¿no? Pero bueno, perdón por si a alguien le molestan, por si ven los papeles, no sé. Entonces, luego, otra cosa es la hora de la entrada, de la salida de las escuelas, al menos, este, en la escuela de mi hija, la puerta se cierra cuarto, sí, cuarto para las ocho en la mañana, lo que es temprano, digamos así. Otras escuelas he notado que apenas están abriendo, este, la puerta como a esa hora, o sea, para los estudiantes me refiero, para los alumnos, los maestros, pues, van llegando a diferente hora, por así decirlo, o sea, un poquito antes puede ser. Entonces, este, es muy como raro, por así decirlo, porque en Lituania, básicamente, las puertas están abiertas, pues, todo el tiempo, por así decirlo, no existe una hora de, o sea, la hora de entrada sí existe, y es, creo que a las ocho, pero, este, no es como que después de las ocho se cierran y ya tienes que estar tocando, lo que sea, digamos así, al menos esta es mi experiencia de cuando yo era estudiante y también, pues, de la última vez que yo fui, digamos así, bueno, era verano, digamos así, pero de las cosas que me han comentado yo he visto. En verano, obviamente, suelen estar cerradas las puertas, pero digamos que no, o sea, existe una hora de cuando empiezan las clases, digamos así, la hora de empezar las clases, pero no la hora de abrir la puerta o cerrar la puerta, por así decirlo. Lo mismo, la salida, digamos así, este, que por ejemplo en la escuela de mi hija es a las dos, otras veo que de repente dos y veinte, dos y treinta, o algo, cosas así, y es muy curioso para mí porque que todos los alumnos, o al menos de primaria, salgan a la misma hora es muy raro para mí como lituana, porque en Lituania, primero, primaria son cuatro años en Lituania, pero, esta es una de las diferencias, pero por ejemplo, los niños de primero, este, no salen a la misma hora como los niños de segundo o tercer año, incluso si hay, por ejemplo, tres grupos de primero, o sea, el primero A puede salir a las doce cuarenta y cinco y el primero B, lunes, por ejemplo, ¿no? Y el primero B puede tener clases hasta las doce, por ejemplo, ¿no? Y así, o sea, no van a salir todos al mismo tiempo, tanto a nivel como escolar, o sea, del año que sea, como del mismo año de primero, por ejemplo, primero de primaria. Entonces, sí, es como, de nuevo, es extraño. Y lo mismo también, obviamente entiendo que son también cuestiones de seguridad, eso de abrir y cerrar las puertas para que, pues, no entre gente que no, tal vez, y también que los papás tienen que recoger a sus niños, papás o abuelos o quienes sean, ¿no? Este, en Lituania es muy normal ver niños incluso de primero de primaria andar solitos, o sea, llegar a la escuela solos e irse de la escuela solos. Puede que en la mañana vean más papás, digamos así, llevando a sus hijos, especialmente si no viven cerca de la escuela, tal vez, este, viven fuera de la ciudad o lo que sea, pero en las tardes es bastante, digamos que común ver a los niños salir solitos e ir a su casa, ya sea, o directo, tal vez, alguna otra actividad que tengan en la tarde, algún deporte, arte, música, lo que sea, digamos así. Entonces, este, es otra cosa y no, o sea, sí, Lituania es un país mucho más seguro, obviamente, que México, pero aún así cosas pasan, pero digamos, este, que es, es lo que se le hizo muy raro a mi esposo ver niños pequeños andando solos, pero bueno, así es como funciona allá, digamos así, entonces aquí para mí sí es un poquito como extraño, por así decirlo, pero obviamente entiendo el porqué. Luego, el siguiente punto que, bueno, apenas mezclé dos, digamos así, de puntos, así que sería como cuarto punto, son los uniformes. Según los comentarios que yo recibí de allá de Lituania, por ejemplo, tengo una amiga que es maestra, allá es más como que los niños de primaria más o menos, digamos que usan los uniformes, ya cuando crecen, ya no los quieren usar tanto y de repente puedes ver más niños ya sin uniformes en las escuelas o fuera de las escuelas, digamos así, camino a la escuela, lo que sea, y solamente tal vez los más chiquitos y allá no les obligan, digamos que a usar uniformes, lo que aquí se me hace mejor porque, no sé, se me hace pues importante, ¿no?, que se respete ese requisito, requerimiento, como quieran llamarlo, digamos así, que tienes que usar uniformes, no solamente en primero de primaria, sino que, pues así sea que tengas 17 años, tienes que usar uniformes, ojo, habrá quienes no lo hagan, ¿no?, en alguna escuela o lo que sea, ¿no?, alguna persona, pero yo he notado niños de diferentes edades con uniformes en la escuela de mi hija, son muy estrictos en cuanto a esto, pero también en otras escuelas, bueno, yo veo a los niños caminando o esperando para entrar o lo que sea, entonces veo que son de diferentes edades, este, tengo dos, creo que son dos escuelas que tengo aquí de gobierno y, pues, allá muchas escuelas son de gobierno, ya hay también de, este, las que son privadas, pero mucha gente aún así va, o sea, lleva a sus niños a las de gobierno porque, pues, suelen ser buenas realmente, y, este, y en las de gobierno no los obligan, en las privadas no sabría decirles, pero aquí veo que en las de gobierno, pues, aún así podrán ser, o sea, de repente he visto que a lo mejor no lleva, este, la playera blanca, por así decirlo, sino una gris, podría ser, pero digamos que lo demás, el saco, el pantalón, lo que sea, tiende a ser, pues, el de la escuela, por así decirlo, y entonces a mí, pues, este punto, digamos que aquí en México me gusta más. Luego, otra experiencia que yo tengo y, pues, me han dicho que Lituania no es así, al menos en primero de primaria, es que en México es muy normal, al menos en la escuela de mi hija, y, pues, me han comentado los mexicanos que, pues, siempre ha sido así, o bueno, los mexicanos que son adultos ahora, mandar proyectos para, según que los niños, pero realmente los hacen los papás o los abuelos o la persona, las personas con las que vivan los niños, porque, pues, como yo digo, no están de acuerdo con la edad de los niños, porque hay proyectos que, digamos, tu niño sí puede ayudarte tal vez a cortar algo, a pegar algo, o sea, tenían a los 6, 7 años, pero en sí no puede hacer bien solito ese proyecto, digamos así, como de lo de la, ¿cómo se llama? placa madre, o como se llame, este, le mandaron a hacer a mi hija al inicio del año, y este, ¿sí se dice placa? No sé, pero, este, entonces, este, dices, bueno, o sea, y aparte de cosas para reciclar, volvemos a lo mismo, dice, no estoy guardando cosas, o sea, estoy tirando, pero bueno, entonces dices, sí puede pegar, pero tienes que estar viendo muy bien cómo hacerlo, y no sé qué tanto, dónde pegar, y la, 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 ¿no? Entonces, o alguna otra cuestión, digamos así, es un ejemplo, ¿no? Entonces, perdonen, dices, o sea, está bien que hagan proyectos, está bien que la idea sea que los hagan con los papás, pero bueno, los papás que trabajamos, el tiempo que tenemos suele ser limitado, y más cuando lo limitan de que es para mañana, como yo digo, ¿no? O pasado mañana, entonces, dices, este, y con los niños sabemos que todo se hace más largo, ¿no? O sea, el proceso, digamos así, de, de hacer, de hacer algún proyecto, y aparte, las expectativas de los maestros se me hacen como que fuera de lugar, en el sentido de que, ok, o sea, puedo permitir, puedo dejar que mi hijo haga ese proyecto solo, pero la pregunta es, ¿qué calificación le van a poner? Porque si esperan los maestros, o la maestra, el maestro, que, pues, lo haga de X manera, y le va a poner un 6, porque, pues, no lo hizo tan bonito, porque, pues, lo hizo solito. Entonces, o sea, como que tengo ese choque cultural, ese como que, no sé, no, no me cabe en la cabeza, o sea, ¿cuál es la razón, la idea, digamos así, el porqué? O sea, mandar a hacer proyectos que los niños finalmente no hacen, o no los hacen solos, digamos así, y finalmente es, ah, tarea para los papás, que los papás tenemos otras obligaciones, otras cosas que hacer en, ah, ya sea en la casa o fuera de la casa, digamos así, entonces, este, dices, bueno, ¿quién es el maestro, no? O sea, este tipo de cosas en Lituania se hacen dentro de la escuela, o sea, sea que tengas que cortar, pegar algo, coser algo, este, no sé, el proyecto que sea dibujar algo, lo hacen en casa, así me lo han dicho también, me lo han confirmado porque antes era así, y solamente a lo mejor, pues, te llevas tu proyectito o el que sea a la casa como para que lo termines, ¿no? Pero lo haces con tu maestro, o sea, todos juntos, digamos así, o sea, todos los niños juntos, al menos empiezan el proyecto en la escuela y ya a lo mejor para terminar se lo llevan a la casa, pero no es como que tarea para los papás o la familia. Y, pues, siguiendo como más o menos con el tema, en México o en la escuela de mi hija involucran mucho a los padres, lo que por un lado es muy bonito y todo, por otro lado, a ver, pues, mi hija va a una escuela de paga, entonces, si quieren que pague, pues necesito trabajar, ¿no? Entonces, no puedo estar a cada rato constantemente participando en actividades o haciendo la tarea, por ejemplo, este, o ayudando de alguna otra manera a la escuela, digamos así, por ejemplo, el día, para el día de muertos, este, pidieron, pues, a quien pudiera ir a ayudar a decorar, digamos así, y, aparte de que pidieron un buen de cosas, digamos así, que es otra de las diferencias en Lituania, si se les pide dinero, se les pide apoyo, tal vez a los papás, pero nunca, por ejemplo, piden, este, vamos, necesitamos comprar un árbol de Navidad, que día de muertos no se festeja de la misma manera, así que vamos a poner el ejemplo de la Navidad, entonces tienen que dar dinero para esto, ¿no? Dices, pues, como que, o decoraciones o lo que sea, ¿no? Aquí, pues, sí, al menos, digo, en la escuela de mi hija, quiero pensar que en muchas escuelas pasa lo mismo. Ustedes me pueden comentar, o sea, en los comentarios dejar su experiencia, ya sea suya propia o de sus hijos, si tienen hijos, entonces, este, dices, o sea, eso de, primero me piden dinero, segundo me piden hacer X cosa, y luego me piden también a que vaya a la escuela a decorar, a ayudar, pues, en Lituania se entiende, se sobreentiende que todo eso de la decoración o lo que sea es, o sea, trabajo del maestro o de los maestros junto con los niños durante las clases, no sé, de arte, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, los papás básicamente se dedican a trabajar, ¿no? Porque, pues, es lo que hacemos los adultos, digamos así, entonces yo realmente a veces de broma digo, pues, voy a ser maestra, porque realmente muchas cosas las hacen los papás, en mi opinión, sinceramente, en lugar de que se hagan en la escuela o que las hagan los maestros. Luego, la siguiente cosa diferente, sería parecido a como era en mis tiempos, pero es diferente a como es ahora en Lituania, es la cuestión de las calificaciones y las boletas que se firman y todo esto, se lo comenté hace ya un tiempo a mi amiga que es maestra y dice, no, pues, es que como se hace así, tal y como se hace en México, es ya anticuado realmente, porque en Lituania, de hecho, yo creo que cuando yo di clases, ya fue hace mucho, como 15 años, ya existía una plataforma para poner las calificaciones y ahora ya todas las escuelas usan, no sé si es la misma, pero, este, una plataforma para esto, en esa plataforma los papás tienen una contraseña, se pueden meter, pueden ver las calificaciones de sus hijos, se pueden comunicar con la maestra titular, no sabría decirles si con otros maestros también, pero digamos que la comunicación es a través de esa, de ese, esa, esa plataforma y, este, y no como un grupito de WhatsApp, como aquí a lo que tenemos y aún así, si quisiera saber algo sobre las calificaciones, tendría que pedir cita o las veo al final del trimestre, por ejemplo, y, pues, si algo no me está claro, necesito pedir cita para que me aclaren mis dudas, digamos así, porque el, el, no sé, el 7 que sacó mi hija de matemáticas o yo que sé, ¿no? Perdonen, ahora son las estufas y lavadoras, sí, entonces, este, ah, eso de, de anotar en papel antes era así, eh, de hecho eran como libros, digamos así, o las calificaciones también te las ponían en el cuaderno, pues ahora ya no se hace así, ya todo es más moderno, mientras que en Lituania, en México, pues sí, todavía todo es a la antigüita. Bueno, ya se escucha menos, yo creo, vamos a seguir porque pues todavía falta, este video sí va a ser un poquito kilométrico, pero bueno, espero que se queden conmigo. Bueno, otra cuestión es diferente aquí y en Lituania es la cuestión de las reuniones. Primero, en Lituania las reuniones normalmente se hacen solamente con la o el maestro titular que existe también en básicamente cualquier grado y se hacen en las tardes o noches, no en las mañanas. En la escuela de mi hija se hacen en las mañanas, lo que se me hace raro que, pues, durante el horario de trabajo se hagan reuniones, aunque luego las hacen a las siete y media de la mañana, digamos así, pero este, y luego tardan dos, tres horas. A lo mejor en Lituania sí de repente tardan dos horas, ¿no? Pero es como a las seis de la tarde, por ejemplo, y este, o sea, después de la hora de trabajo de los papás, o sea, porque es cuando los papás pueden, o muchos papás pueden al menos a las seis o siete, llegar, digamos así, y pues platicar y escuchar lo que sea. Y también, al menos en la escuela de mi hija, pues, se hacen reuniones como a nivel, por ejemplo, primaria, ¿no? O sea, como en grupos más grandes. Lo que en Lituania creo que no se hace, no le he preguntado a mi amiga, pero yo no recuerdo que, o sea, sí se hacían reuniones, pero, o sea, grandes en el sentido de que con todos los maestros, pero sin papás. Pero así como que todos los papás de primaria, nunca yo recuerdo haber visto, escuchado sobre esto. Era más bien por grupitos, digamos así, del nivel que sea. Así que, pues, esta es otra diferencia. También, hablando de los maestros a titulares de primaria, o bueno, no solamente de primaria, pero digamos, ahora nos vamos a enfocar en primaria. Aquí yo tengo la idea, y me han dicho que así es. Habrá escuelas donde no, obviamente, escuelas a las más pequeñas, donde hay menos maestros. Pero en Lituania, como les dije, la primaria es de cuatro años, y el maestro titular es, este, ese mismo maestro dura, o cómo llamarlo, trabajo con el mismo grupo cuatro años. Aquí tengo entendido que es un año, o sea, cada año otro maestro titular. O sea, primero de primaria es un maestro titular, segundo de primaria otro maestro, y así, etcétera, ¿no? A lo mejor en secundaria diferente, no sé, cuando llegue la hora de la secundaria, ya les contaré si sigo grabando videos. Pero, este, en Lituania, no. Los cuatro años es el mismo maestro, al menos que pase algo, no sé, si embarace, si enferme, quiera cambiar de trabajo, lo que ustedes quieran, o bueno, de lugar de trabajo. Pero en sí, ese mismo maestro, o esa misma maestra que normalmente son maestras, este, la tienen los niños los cuatro años, que digo, yo creo que es, o sea, tiene sus beneficios, porque ya los niños la conocen, o sea, ya están como, pues sí, acostumbrados a ella, y pues aquí que vayan cambiando. Por otro lado, tal vez también está bien, porque pues vas conociendo a nuevos maestros, tal vez otras formas de enseñar, o lo que sea. Y tengo entendido también que van mezclando a los niños, al menos así me han dicho que puede pasar, y a ella no. Ese mismo grupo, el primero A, va a seguir siendo maestro A, digamos así, los cuatro años, ese primero A, segundo A, va a ser el mismo grupo, al menos que llegue un alumno nuevo, de otra escuela, otra ciudad, lo que sea. Entonces, este, digo, también es muy fácil, fácil, digo, nunca es, pero es muy conveniente o fácil ser maestro aquí si solamente estudias para ser maestro de primero A, bueno, no primero A, de primer año, de primaria, ¿no? O a lo mejor estudian para ser maestro de los cuatro años, yo no sé, ya se lo podré contar en un futuro, pero sí me han dicho que suelen cambiar los maestros titulares a cada año, y que los niños también los suelen pues mezclar, digamos así, si tienen por ejemplo dos grupos, entonces los van como cambiando, mezclando y todo eso, y pues digo, tienen sus pros y contras, obviamente, este, yo que soy una persona que a mí no me gustan demasiado los cambios, al menos muy drásticos, sí creo que hubiera sufrido un poquito, mi hija es diferente a ella, le encanta estar entre los niños, ella se siente feliz con quien sea que esté, digamos así, obviamente tiene sus mejores amigos y todo eso, pero sí, es otra diferencia que he notado, bueno, que me han comentado que pues parece que existe. Pasemos a algo que pues el año pasado no les comenté porque bueno, sentí que no era como muy importante, pero quiero hablarles un poquito sobre las instalaciones en sí de las escuelas, o sea, los edificios que yo he notado que así son, al menos aquí en esta ciudad, no puedo hablar sobre su ciudad, sobre su localidad, su pueblito, pero este, he notado que aquí muchas escuelas, si no todas, son como cerradas en el sentido que son como un cubo, o como llamarlo, o sea, con un patio adentro, por así decirlo, mientras que en Lituania son más, digamos que abiertas las escuelas, sí tienen su patio, pero no es como cerrado dentro, digamos así, y este, obviamente es como más fácil llegar a la entrada, por así decirlo, pero también otra cosa, aquí si no es patio cerrado, entonces tiene este una cerca, una algo, ¿no?, que hace que sea cerrado, digamos así. En Lituania solamente los últimos años, yo noté que ya han estado poniendo las cercas, digamos así, cercando a las escuelas, las que se puede acercar, por ejemplo, a la mía, no es tan posible por dónde está o cómo está, por así decirlo, porque se atraviesa, hay una callecita, digamos así, y pues hay un, como una cancha, por así decirlo, bueno, no cancha, pero digamos una placita donde salen luego a jugar los niños, esta sí está cercana, antes no lo era, y también otra como abajo, porque mi escuela está como en una colina, entonces para que vayan a correr o algo así, tienen que bajar, digamos, en la colina y todo eso, entonces esa parte también está cercana, pero la escuela en sí no tiene una cerca, digamos así, o sea, llegas directo a la puerta, por así decirlo, y pues en México no es así, y otra cosa también que he notado, bueno, ya hace mucho, lo noté, digamos así, es que los edificios de las escuelas, al menos pues las que yo he podido ver, no solamente la de mi hija, que tanto, o sea, digamos, eso del patio, pero también que las puertas dan, directamente al patio, como llamarlo, o sea, no hay como una pared, o sea, todo es como abierto, digamos así, no sé cómo explicarlo o suele serlo, en Lituania, yo creo que por el clima también se hacen edificios cerrados, en el sentido de que las puertas no dan a la calle, o sea, a un patio, sino que dan a un pasillo donde los niños suelen jugar, especialmente cuando hace frío, donde hay calefacción, luego ya en estos últimos años también han estado poniendo algún mueblecito o algo, antes eran solamente flores y pinturas, digamos así, también hay cámaras, antes no había esto en mis tiempos, no sé si no había necesidad o lo que sea, ahora ya hay cámaras aquí en México, sé que también suelen tener cámaras, al menos algunas escuelas, digamos así, entonces sí, yo creo que esa cuestión de las instalaciones en ese sentido es más que nada por el clima, aunque aquí aquí de repente la Ciudad de México llega a ser frío, entonces que de como afuera, digamos así, pues digo, no es, o sea, no les da calor, digamos, dentro del salón y tiene aparte ventanas, o sea, suelen tener como mucha ventana, digamos así, que se puede ver todo, o sea, cuando estás caminando, en Lituania no, al menos los edificios viejos de las escuelas, que aquí hay muchos, digamos así, yo he visto que son así, este, normalmente son paredes, o sea, las ventanas dan a la calle o fuera, digamos así, pero no dan dentro del edificio, por así decirlo, entonces tú no puedes ver qué es lo que está pasando en el salón, las puertas normalmente son de madera, al menos que sea un edificio tal vez muy moderno y tenga otra estructura, pero normalmente son de madera, así que pues tienes que tocar para entrar y ver qué es lo que está pasando, qué están haciendo, estudiando o no estudiando, y pues en México no puedes estar, o sea, puedes pasar y ver qué es lo que pasa dentro del salón. Hola, hola, ¿qué tal? Un pequeño inciso, es que necesitaba pasar por aquí para, pues alargar tantito el video, es que antes de editarlo dije, es que me faltaron un par de cosas, así que se las agrego aquí, vayan por otro vaso de agua o café o lo que ustedes quieran, una fruta, y este, porque siento que no sería como completo este video, entonces primero lo que me había faltado mencionar es que el horario de recreo, el recreo en sí en Lituania y en México, o al menos en la escuela de mi hija, lo que he estado mencionándoles, es mucho más fácil hablar sobre las escuelas en Lituania en general y tal vez menos, al menos para mí fácil hablar sobre las escuelas mexicanas como en general, pero supongo que bueno, esto también es parecido. El recreo en Lituania, o sea, la gran diferencia realmente de la que también se ha quejado a mi hija, porque bueno, es una niña muy activa y pues necesito esos momentos de descanso, de poder jugar, digamos así. En Lituania después de cada clase, que las clases duran 45 minutos, hay pues cierto tiempo de recreo, digamos así, al menos antes y no creo que haya cambiado mucho, después de la primera clase que normalmente empieza a las 8, a lo mejor habrá escuelas que haya tal vez 8 y media, pero digamos que la mayoría empiezan a las 8, entonces a las 8.45 termina la primera clase y antes al menos teníamos 5 minutos de descanso, obviamente no es gran cosa, pero cuando eres niño chiquito, pues normalmente tienes clases en el mismo salón todo el tiempo, o se me refiero a los de primaria, ya a partir del quinto grado vas cambiando de salón, vas al salón de matemáticas, al salón de historia, etc. Entonces, pues sí te da tiempo para ir de un salón a otro, bueno, a lo mejor ir al baño, por así decirlo. Ya después de cada clase, digamos que se va alargando un poquito el tiempo de recreo, o sea, no es que cada vez sea más largo, pero tal vez dependiendo de la escuela, después de la segunda clase serán como 10 minutos de recreo o de descanso, como allá digamos que llamamos, bueno, no llamamos así, pero más o menos. Luego habrá otro descanso de 15 en algún momento. En mis tiempos creo que el recreo más largo era de 20 minutos, pero creo que ahora ya hay de 25 o 30 minutos en algunas escuelas al menos. Y por lo mismo, regresando al tema de que todos aquí parece que al menos una parte de la escuela sale al mismo tiempo, es muy raro, porque en Lituania no puede ser, tanto por el número de clases que tiene, tanto por, o sea, por eso de los descansos, digamos así, y pueden variar entre escuelas un poquito, tal vez unos 5 minutitos así, entonces es medio rarito para mí, por así decirlo. Y aquí, al menos digo en la escuela de mi hija, pues el único recreo es después de no sé cuántas clases pasadas, pero como a las 11 de la mañana es el recreo, entran a este, o empiezan a las 8, entran antes. Entonces, pongamos que 3 horas después es que tienen un verdadero recreo. Ojo, si pueden ir al baño, sí tienen esa necesidad cuando termina, no sé, la clase de inglés, por ejemplo, pero este no es un recreo como en sí, ¿no? Tienen ese, esa como 20, 25 minutos a media hora, tanto para jugar como para comer. En Lituania tú puedes ir a comer, a comprarte algo, digamos así, porque hay, en cada escuela tienen como comedores, donde pues venden cositas, antes lo vendían más, tal vez ahora menos, no sé la verdad, pero venden también comida y los niños, si traen dinero, pueden ir a comprar, a comer. No necesariamente tienen que comer en el salón, pero si tú llevas una manzana, un sándwich o lo que sea, te lo puedes comer. Obviamente, en el salón, los niños chiquitos normalmente no salen solos, pero ya más grandes, o sea, no salen del salón, me refiero, no van, no andan caminando por la escuela solos, pero los más grandes sí, digamos así. Entonces, es otra diferencia que hay, una gran diferencia de día entre Lituania y México. Luego, la siguiente diferencia que me faltó, digamos así, es la cuestión de días libres y vacaciones. En Lituania, las primeras vacaciones son en otoño, que normalmente, dependiendo de la escuela, pero ya sea son la semana anterior al Día de Muertos o la semana posterior, pero siempre digamos que el Día de Muertos cae en vacaciones, por así decirlo, dependiendo, pues obviamente, qué día caiga. Aquí no hay vacaciones, pues en esas fechas. Si es día libre o son días libres, obviamente puedes tener más o menos días, depende si es viernes, obviamente ya tienes tres días o cuatro incluso, dependiendo tal vez de la escuela. Pero, este, en Lituania, pues tenemos las primeras vacaciones o tienen las primeras vacaciones en otoño. Ojo, empiezan el primero de septiembre las clases aquí, pues en agosto. Y luego, este, ya es Navidad. Las vacaciones empiezan por el día 23, 22, dependiendo también de cuándo caiga la noche buena, el 24. Antes, en mis tiempos, este, los niños ya no íbamos el 24 a la escuela, si no lo recuerdo mal. Los adultos sí trabajaban medio día. Ahora creo que ya es día de descanso también para los adultos. Aquí en México las vacaciones empiezan antes, como a mediados de diciembre. Yo he notado, o al menos en la escuela de mi hija es así, como a mediados de diciembre, este, ya, ya empiezan las vacaciones por ahí, por el 15, 12, por ahí, más o menos. Entonces, técnicamente, la semana que no tuvieran en otoño, pues se la dan en diciembre, digamos así. Entonces, las vacaciones de diciembre o de Navidad son más largas aquí. Porque regresan por ahí, por las mismas fechas en México y en Lituania a clases. Entonces, normalmente, en Lituania, el 6, pues sí, se festeja, entre comillas, se sabe que es el día de Reyes Magos, pero si cae por decir un lunes, empiezan clases. Digamos así, no es un día como de descanso o de festividad o lo que sea. Luego, en mis tiempos no había, pero ahora ya hay desde hace unos cuantos años, también dan vacaciones en febrero, una semana. No sabía decirles en qué fechas. En México no hay vacaciones en febrero y solamente hay luego vacaciones como tales en abril y son dos semanas de vacaciones o esta ha sido mi experiencia estos últimos dos años. Y en Lituania es una semana de vacaciones de Pascua y luego ya serían las vacaciones de verano que creo que se los he mencionado, no me acuerdo. Pero en Lituania depende, los niños chiquitos salen antes, creo que finales de mayo más o menos o principios del mes de junio. Los niños grandes como la tercera o cuarta semana de junio, entonces tienen dos meses, digamos que, de vacaciones. Aquí se alarga mucho más, como mediados más o menos de julio, casi que tercera semana de julio empiezan las vacaciones de verano. Entonces son mucho más cortas, como un mes por ahí, por así decirlo, o cinco semanas son las vacaciones de verano. A lo mejor para los papás está bien porque tienen que pensar menos en qué entretener a sus hijos. Para los niños, pues obviamente siempre quieren más, ¿no? Y en cuanto a los días festivos, en México hay muchísimos días festivos y lo que en Lituania también hay, pero luego se lo toman muy en serio y de repente te das cuenta que entre que se toma su día el último viernes para sus cuestiones administrativas, lo que en Lituania no pasa, todas las cuestiones administrativas se arreglan después de clases o sean cuestiones así como entre maestros y el director o la directora. También con los papás, las reuniones se hacen en las tardes, creo que se lo mencioné, digo, el video lo grabé hace unos días. Entonces, y en las festividades ya pueden pasarte, o sea, cuatro días sin que tu hijo vaya a la escuela, digamos así, si es fin de semana, por ejemplo, incluyendo fin de semana. Entonces, de repente, aunque tengan menos vacaciones, tal vez no tengan vacaciones en febrero o en otoño, en noviembre, octubre, tienen, o sea, técnicamente tienen más días de descanso, siento yo. Y también pienso que es una de las razones de por qué terminan mucho más tarde, que yo preferiría realmente estudiar más durante el año y tener más vacaciones en verano. Bueno, yo si fuera niña y recordador, dando mi inofancia, por así decirlo. Y la última cosa que quiero mencionarles son las salidas, digamos así, con niños, que sea un museo, que sea un tour o lo que sea, digamos así, como visita a la ciudad o lo que sea, digamos así, visitamos el centro histórico, ¿no? Ojo, en Lituania tampoco es que lo hagan cada semana, ¿no? O cada mes, pero, bueno, me parece, a lo mejor por cuestiones de seguridad, aquí no se suele hacer. Aquí más bien dicen, este, vayan a X museo, ¿no? O vayan al zoológico o lo que sea, y luego cuentan su experiencia, ¿no? En Lituania normalmente no, son los maestros los que llevan a los niños, este, sí, a lo mejor es más fácil en Lituania, pero tampoco es que sea fácil con 20, 30 niños, digamos así, que normalmente son 30 más o menos. Viajar en transporte a público, normalmente viajan dos maestros. Si son viajes como fuera de la ciudad, se les pida también a los papás acompañar, digamos así, especialmente si son niños pequeños. Aquí en México, este, siento que es como más raro, o esta ha sido mi percepción, mi experiencia, al menos este, y pienso que son, es por cuestiones de seguridad y que mejor que los papás o la familia lleve a los hijos o al hijo a X lugar, digamos así, y luego piden fotos y así de prueba, de que se me hace como un poquito, pues no un poquito, es obligatorio, o sea, entiendo que es como que eso es lo que se pide, pero de que eso, mándenos pruebas, se me hace un poco raro por decir lo menos, por así decirlo, porque pues en Lituania obviamente no lo piden, porque pues van todos los niños, ¿no? Este, a 30 niños, por ejemplo, entonces este, sí, esta sería otra, otra diferencia. Y bueno, el último punto que quiero mencionarles en este video kilométrico, como de 50 minutos, es el tarjetón. En la escuela de mi hija existe, voy a suponer que en algunas al menos, o muchas escuelas de México existe, o sea, México no solamente la Ciudad de México, que aquí luego la gente se refiere a la Ciudad de México, solo diciendo México. Entonces, este, es el tarjetón, es decir, una tarjeta que te dan, que se tarda en dártela como un mes o dos, pero este, al final es una tarjeta con fotos y nombres que tienes que usar para poder, primero que nada, entrar a la escuela y luego para poder recoger a tu hijo o tu nieto o quien sea, ¿no? Entonces, tienen que ser, bueno, en el caso de mi hija, tres personas las que pueden, o más bien cuatro personas las que pueden estar autorizadas para recoger al niño. Y entiendo que también se hace como por seguridad, aunque de nuevo digo, bueno, pero si tienes que esperar esto cuatro, oh cuatro, perdón, en dos meses, porque sí fue como fueron dos meses, ya en dos meses te conocen todos, ¿no? O sea, el señor que te abre la puerta, la maestra o los maestros, digamos así, ya empiezan a ubicarte, entonces pierde como el sentido, al menos que cada vez vaya otra persona, ¿no? Digamos así, entonces como que sí, de repente pierde sentido para mí. En Lituania no tiene, no existe esto. Volvemos a los primeros puntos que les mencioné, muchas veces los niños llegan y se van solos de la escuela. Los niños sí tienen su tarjetita, su credencial, digamos así, en Lituania, que también es como su credencial para, por ejemplo, el transporte, para que puedan pagar menos por los boletos, por ejemplo, de transporte público. Entonces, este, o bueno, algún museo o lo que sea. Pero sí, o sea, los papás no tienen nada parecido, digamos, que en Lituania para, o bueno, papás, la familia, ¿ah? ¿Quiénes sean? Este, para poder recoger a sus hijos. Y pues nada, hasta aquí este videíto kilométrico, así que si se quedaron hasta el final, muchísimas gracias por su tiempo y su paciencia. Espero que este video les haya parecido interesante, informativo. Yo, como siempre, les pido que en los comentarios me digan cómo está la situación en sus países, en caso de que no sean de México. También, si son de México, me pueden compartir sus propias experiencias, ya sea de su infancia, qué cosas no han cambiado, qué cosas sí ustedes ven que han cambiado. Su experiencia como papás, si tienen, papás, no, si tienen hijos. También, este, si ustedes tienen alguna experiencia entre una escuela pública y una escuela privada, cuáles son las diferencias que ustedes han notado. Yo solamente puedo compartirles mi experiencia o las experiencias, las cosas que me han contado los mexicanos o los lituanos en su caso. Así que bueno, todo esto lo quisiera leer en los comentarios, al igual que sus dudas, preguntas, peticiones, todo en los comentarios. Y nada, por favor, denle me gusta a este video. Compártelo con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania. Suscríbanse a este su canal y pues se me cuidan muchísimo. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Espero que no sea tan largo, ¿verdad? Y espero subírselo igual y el sábado. Besos, bye.